Tú eres el resultado de todos los que te han precedido. El legado de tu familia. Marvel vuelve más fuerte que nunca. Un nuevo personaje y leyenda, donde los fans pedían más... ¿Es esto lo que querías? Marvel Studios oiría todas las plegarias. 150 millones de presupuesto. Un nuevo héroe no tan conocido como los anteriores, de corte asiática. Presentándonos a Sanchi y la leyenda de los 10 anillos. Impulsado por una aparente directiva desde arriba hacia abajo. Para fortalecer una nueva clase de superhéroes místicos. Mientras se apega a las armas de inclusión y al desarrollo. De personajes completamente redondeado de Marvel. Un personaje con historia que lleva desde 1973 en acción. Con diversos cambios según van pasando los años. Es toda una creación a partir de esa introducción de las artes marciales en Occidente. Una propia historia que tendría que ver con la mítica serie Kung Fu. Incluso alrededor de todo el giro argumental. Una referencia mítica al legendario Bruce Lee y también al linaje de Fu Manchu en la serie de cómics. Y es que a veces una película puede arrastrarse al intentar reflejar los orígenes culturales de los personajes. Pero Sanchi se beneficia de su propio énfasis. Donde por supuesto sabremos que nos encontramos en el universo de Marvel. A la vista está con personajes como el mítico Wong de Doctor Strange. Sanchi forma parte de esa fase 4 de Marvel que ha conquistado a todos los fans. Donde en todo este recorrido del universo la ponemos después de Spider-Man Far From Home. Sanchi es la causalidad de muchas acciones ocurridas en las anteriores tramas. Porque lo imploró Nick Furia. Se necesitan nuevos héroes para lo que está por llegar. Destin Daniel Cretton ha sido el director de esta maravillosa cinta. Su trabajo más importante hasta la fecha. Y todo hay que decirlo con una elegancia que encaja a la tradición de las artes marciales chinas infundidas de la fantasía wuxia. Pero todo el mundo se fija siempre en el protagonista ni el actor principal quien interpretó a Sanchi. El siempre productor Kevin Feige estuvo en la cabeza a Simu Liu. Actor, coreógrafo, escritor y ahora como no, miembro de todo ese reparto inmenso de Marvel. Donde acogerá el rol de un héroe que rechaza sus poderosos orígenes. Tanto que llegamos a conocerlo como una parca coches de modelos apacibles. Pero sus conflictos familiares le harán convertirse poco a poco en un salvador. Sí señor, volveremos a ver al mandarín como Dios manda. Tony Leung afirma que esta es su primera película estadounidense. Y aquí aporta su legendaria carrera cinematográfica a su vez como una de las personalidades más hipnotizantes jamás vistas en una película moderna de Marvel. Todo hay que decirlo. Porque ya tuvimos el placer y el honor de verle en la aclamada acantilado rojo de John Woo. Y por supuesto, esa redención ya encontrada de un malvado sin precedentes. El mandarín. Uno de los villanos más conocidos sobre todo de Iron Man. Y nos acordaremos de aquella tercera entrega, detestada por muchos y aclamada por otros. Aquel giro de guión para Ben Kingsley y Guy Pearce que, en Sanchi, lo arreglan estupendamente bien. Y no os diremos cómo para no soltar spoilers. Pero, sí os diremos que toda esta trama que aparece en Iron Man 3 aparece en la cinta protagonista de este vídeo. Lo que le hace claro está una nueva referencia para acercarse al universo de Marvel. Numerosos artistas que completan el reparto para ir al tema que nos quema. El resultado de toda esta cinta es una buena noticia para cualquiera que busque una mezcla de sorpresas refrescantes y alimento reconfortante en sus películas de superhéroes. Recorre de puntillas el drama familiar que puedes esperar de Sanchi, pero basta con decir que el corazón de esta cinta late con más fuerza y plenitud cuando la madre y el padre figuran en gran medida en la historia de este héroe. Pero también hay que decir que pierde algunas oportunidades para seguir apuntalando las inspiraciones del héroe. La película se inspira en las epopeyas de artes marciales de todas las décadas anteriores. Rendir homenajes sin volverse derivado es un equilibrio difícil, pero la película tiene éxito. Maravillas de la mitología e historias como por ejemplo en El Reino Prohibido, esas coreografías tan brutales, apasionantes, llegadas hasta el punto de lo místico, de lo artístico. Sanchi de alguna forma también buscará llegarnos al corazón, encontrando esa ayuda psicológica entre comillas pospandemia. La ayuda de nuestros héroes para evadirnos. Referencias claras a muchas otras películas de artes marciales, entre las que destacaré sin duda alguna esta escena donde Marvel busca la espectacularidad, pero también es Hora Punta 2, la que se lleva el origen de esta clara referencia. Porque gracias a películas como Sanchi, ahora las artes marciales vuelven a estar en nuestras vidas en el mundo cinematográfico. La revelación final de dónde encaja esta producción dentro del universo de Marvel, de una nueva fase que busca también su propio estilo. Y todo hay que decirlo, Sanchi ha sido todo un éxito de taquilla en el primer fin de semana, rescatando 139 millones de dólares en todo el mundo, asentando las pequeñas bases de todo lo que vendrá después también como Eternals, donde en Sanchi nos dejan prever que aquí habrá mucha tela que cortar. Pero una vez más, no haremos spoilers. Un final épico que nos lleva a rebuscar en el baúl de los Vengadores, para darnos cuenta que Marvel está haciendo un trabajo fantástico en su propio universo cinematográfico, donde se acabaron de alguna forma los prejuicios de etnias, países asiáticos o africanos, sin más dilación, recordando a Black Panther. Acción sin frenos y otro buen trabajo, que podremos disfrutar también muy pronto en Disney+. Esto es el comienzo de algo más grande, el calentamiento para algo que se avecina, y en donde veremos con gusto a Sanchi formando parte de un gran elenco. ¡Sí, señor! ¡¿Y es esto lo que querías?!